El pan es uno de los alimentos que consumimos más frecuentes. Es muy bueno consumido en la mañana, de meriendas y hasta de cena. La recomendación que hacemos siempre es que se consuma una cantidad moderada de pan, por lo menos una, tres o cuatro veces a la semana. En el momento que nosotros vamos a elegir el pan, debemos elegirlo que no sea blanco, sino que sea integral multigrano. Integral multigrano favorece mucho lo que es la digestión, produce volumen y no tiene tanta cantidad de energía como lo tiene el pan blanco. El pan es un buen alimento de milenarios, de muchos años, que ayuda mucho a la alimentación, porque tiene minerales, vitaminas y tiene vitaminas del complejo B. Excelente cuando se consume multigrano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!